¿Cómo anda usted, doctora? ¿Bien? La verdad que muy bien. Bueno, ¿va a responder preguntitas? Veamos qué han preguntado. Bueno, esta es una síntesis de muchas preguntas que llegan. Como le decimos a los doctores de nuestro programa, buscamos un denominador común. Primer pregunta, doctora. ¿Por qué salen las verrugas planas? ¿Requieren algún tratamiento en especial? ¿Cuáles son las verrugas planas? Las verrugas planas son como unas pequeñas sobrelevaciones, color piel, que se ven como frecuentemente en los niños o en los jóvenes en la cara. No sé si habrá alguna imagen para mostrar. Fíjense que es apenas un color más marroncito y que no tienen síntomas, no tienen ningún tipo de relevancia. Están producidas por un virus. Y el virus que las produce es el virus del HPV, que es el responsable de todo tipo de verrugas, no solamente de las verrugas. Lo que pasa es que el HPV, por ahí uno se asusta porque piensa el HPV como algo peligroso o de transmisión sexual. En realidad el HPV es un virus que hay como 100 variedades de este virus y dentro de estas variedades hay uno que produce la verruga plana que se da en niños, en jóvenes, que se va a ir solo. Pero ¿sabe qué es difícil decirle al paciente que sea paciente? Que ya se le van a ir. Que se le van a ir solitas. Porque la verdad que no siempre lo son y hay que apelar a un tratamiento que efectivamente se pueda hacer y que en muchos casos andan bien y en otros más o menos. Pero, digamos, no se toma nada, no hay medicamentos. No, hay tratamientos locales y se colocan de acuerdo a la cantidad de lesiones que tiene, porque la madre se pone ansiosa, porque como esto se da en niños sobre todo, necesita un tratamiento. Esos tratamientos son potencialmente irritativos para la piel. Es decir, la enroje, la reseca, la descaman. Entonces uno va tratando de lograr un equilibrio hasta que muchas veces se van y otras veces son más resistentes. Bueno, tengo otra preguntita. Doctora, se viene el verano y es ideal para tomar sol. ¿Usted recomienda el uso de autobronceantes? Sí, yo recomiendo el uso de autobronceantes, pero antes quiero hacer una aclaración, porque el autobronceante da color a la piel como si fuera un bronceado, pero no protege del sol, ¿no? Ah, como un maquillaje. No va a reemplazar el uso de protector solar, que eso es irreemplazable. El autobronceante está muy bueno porque da un color dorado a la piel que lo hace uno verse como bronceado, pero de forma artificial. Yo voy a dar unos pequeños consejitos para ponerse el autobronceante que es importante. Cuando uno se pone el autobronceante, ¿usted se ha puesto autobronceante? No, no me he puesto nunca porque yo tomo muy poco sol. Muy bien, la verdad. Muy poco sol, yo sigo sus consejos. Perfecto, muy bien. Hay que estar allí con mucho protector. Pero si se quiere poner autobronceante, porque por ahí la ropa queda más linda, pone el color, lo principal es exfoliar la piel. ¿Qué quiere decir? Agarre una esponjita vegetal o un guante o una manopla, que venden en cualquier lado, y durante la ducha se exfolia bien la piel, una vez que sale, se seca, humecte la piel, y recién ahí se va a poner el protector. El autobronceante. Tengo el protector fijo en la cabeza. El autobronceante con masajes circulares hasta su completa absorción. ¿Usted cree que ya se absorbió? No, no se absorbió. Siga masajeando para que no se manche, porque cuando uno lo pone es color transparente. Sí. Y con el correr de las horas, a la medida que se va oxidando, se va tomando ese color más marrón. Ojo con los relieves óseos, ojo con las zonas de transición, como las zonas del mentón o la mandíbula y el cuello, o donde esté el implante del pelo, las cejas, que por ahí se acumula más y queda un color feo. Claro. Entonces se puede buscar un algodoncito, sacar el excedente en esa zona, lavar bien las manos después, y no solamente las manos, sino la zona de las muñecas. Porque muchas veces cuando uno va pasando, la muñeca va frotando y va absorbiendo también todo. Simplemente eso. Y si, por ejemplo, yo al autobronceante, esto es una idea que se me acaba de ocurrir, en una vez hago un descubrimiento, lo mezclo con el protector. Hago una mezcla y servirá. Digo, yo estoy inventando. Bueno, igual hay que ponerlo parejito, se puede poner el protector mezclado con eso, habrá que ver. Vienen algunas fórmulas que ya vienen con algún autobronceante o aceleradores de bronceado, y que se basan un poco en esto. Y eso de las zanahorias, ¿verdad, doctora? Sí, todos los aportes de caroteno. El urucum que tenía recién el doctor Zabak también. Ah, eso sirve también. Sí, todo sirve. Bueno. Doctora, ¿qué es el lupus? Otra pregunta. Esa es una pregunta ya más compleja. El lupus es una enfermedad crónica donde el organismo, nuestro sistema de defensa, el sistema de defensa del individuo, por algún motivo, desconoce sus propios tejidos. Y entonces, este sistema de defensa, en vez de protegerlo, lo ataca. Y esta enfermedad, que se da mucho en mujeres jóvenes, y que la verdad que es un gran flagelo para aquellas mujeres que lo padecen, puede hacerlo de manera sistémica, es decir, afectando órganos de diferente tipo, piel, articulaciones, corazón, riñón, pulmón, cerebro, es decir, la economía general del organismo, con lo que eso implica en una enfermedad crónica que no tiene cura, que tiene tratamiento pero no cura, y también puede hacerlo de forma exclusiva en la piel, que en la piel, obviamente, también tiene su control, su tratamiento, y una de las manifestaciones son, estas manchas rojas, en la zona central de la cara, que se llaman en alas de mariposa, o algunas veces, unas manchas rojas como con escamas, o tiene distintas formas de presentación, incluso, una alopecia cicatrizal, que no es recuperable. Por eso la importancia de la consulta precoz, con el médico, para un tratamiento y control adecuado. Muchas gracias doctora, de nada, muy amable, espero que haya sido clara, me voy a poner el protector y seguimos. Sí, todos con protector. Bueno.